Qué rayos me pasa a mí, que cada día estoy más guapo Oye, ¿y tu esposa, güey? ¿Qué dices? De repente sí se anda encelando porque como que me abrazan mucho cuando se toman la foto Yo te lo dije, no te fijes en mí Porque estoy demasiado guapo De Chaparro Choachenegger a Chaparro Nodal No es cierto, pues mientras a uno le ha costado mucho trabajo las cuestiones del amor Para el otro, este tema ha sido pan comido Y es que, ¿cómo no? Sí, desde sus inicios demostró humildad y sencillez A pesar de cargar con el enorme peso de su guapura, hombría y galanura A mí me apodan el guapo porque yo estoy bien buenón El precioso Choachenegger es de los pocos hombres que puede presumir de tener a sus pies a las damas más guapas Y para todos los gustos Altas y chaparritas Solteras, viudas y divorciaditas Yo soy el aventurero Puritito corazón, ¿verdad de Dios que sí? Pero ser alguien tan encantador, simpático y por supuesto guapísimo Tarde o temprano se iba a salir de control Y para cuando alcanzó su punto más alto de la fama Todas las chicuelas enloquecían ferozmente al verlo A tal grado que comenzaron a poner en riesgo su integridad De repente una mujer se me abalanzó Asustado y preocupado por esta situación El chaparrito optó por mejor esconderse en la comodidad de su hogar Para así no ser hostigado por las nenas Y por lo mismo también dejó de salir a trabajar con normalidad Quedándose a descansar en su camita Por eso también me dio mucha flojera ya trabajar Flojo y todo, así me quieren todas las chicas Pero aunque él hiciera lo necesario para evitar romper miles de corazones Su historia de amor ya estaba escrita Y aún cuidándose de las chicas Hubo una que por fin lograría conquistar su corazón La Paola Luego de mucho esfuerzo por parte de Paulita Chaparro cedió al amor No lo puede creer ella Que soy su novio Pero pues Ni modo, ¿qué más le hacemos? Por desgracia Aunque él se encontraba profundamente enamorado Las féminas seguían deslumbradas por su galanura Así que cuando salía a citas con su enamorada Sus fans no dudaban en abalanzarse Poniéndolo en una situación sumamente incómoda Razón por la cual Paola tuvo que tomar cartas en el asunto Pero seamos honestos Por más que se esfuercen Es imposible esconder esta preciosura Y las mujeres con tal de hacerle saber al chaparrito Cuán locas las traía Iban hasta la puerta de su casa a aventarle prendas íntimas Incluso algunas hasta se atrevieron a ir a pedirle matrimonio La Paulita por supuesto que no iba a permitir Que otras intentaran meterse entre ella y el precioso Schwarzenegger Así que para amarrarlo Además de estar dispuesta a mantenerlo Le pidió su mano en matrimonio Se me declaró y ya le di el sí Fui con mi mamá Le pidió mi mano y ya nos casamos Hoy este ser encantador se encuentra felizmente casado Y claro, en esta historia de amor La suertudota fue la Paola Ya que logró tener a su lado al hombre Más codiciado de todos los tiempos Aunque chaparro Schwarzenegger Sigue siendo perseguido por miles de mujeres Él ha asegurado que no tiene ojos para otra Eso sí Para conservar su imagen de galán Constantemente sube contenido rodeado de varias chicas Y aunque ellas quieran conseguir algo más Para él solo es trabajo Pues la mera mera La que le da sus quincenas Y con quien quiere tener un chaparrito choachaneguitor Es con Paulita ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Paola merece estar junto al precioso choachanegger? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez Y recuerda No olvides seguir el canal y activar La campanita